Sinceramente, ha llegado el punto en el que para mí, os lo digo muy en serio, esto tiene que ser una broma O sea, no puede ser, honestamente no puede ser Tenemos nuevo evento en Shaman King, Fumbari Chronicle Y como sabréis, parece ser que cada vez que aparece un nuevo evento, pues tiene que aparecer también un nuevo banner Y sí, ha desaparecido el banner de nuestro querido Len y de nuestro querido yo El primer banner de personajes Featured que ha habido en Shaman King, Fumbari Chronicle Y como no, no podían dejarnos sin banner, miento, no podían dejarnos sin 4 banners activos Así que tenemos nada más y nada menos que un nuevo banner con lo que creo, y aquí spoiler Creo que son más o menos re-skins de los personajes que ya tenemos dentro del juego O por lo menos las Ultimates son las mismas No sé si las habilidades son exactamente las mismas, la verdad, porque ya sabéis Aún me falta mucho conocimiento del juego, tengo que aprender un montón Entonces no conozco todos los personajes Pero sé que estas dos Ultimates ya están dentro del juego Por lo menos la de Ana, la de Ana seguro que está dentro del juego Sin embargo, pues como veis, pues tienen temática de año nuevo Que oye, a mí no me parece mal que me pongas un banner de año nuevo Pero ya está bien, ¿no? O sea, quiero decir, podemos parar ya Podemos parar ya Esto entiendo que va a ser hasta fin de evento o algo por el estilo Porque no pone ningún tipo de número encima del banner Así que hasta fin de evento, pues está activo el banner, etcétera, ¿no? Con esto, pues parece ser que son 4 días Y luego aquí tenemos 13 días de evento, básicamente de evento de año nuevo, ¿no? Así que, pues bueno Dentro de este banner también han metido otras 3 nuevas cartas Las cuales, obviamente, están boosteadas para el nuevo evento Evento el cual es exactamente igual que el evento en el cual tuvimos que enfrentarnos a Santa Cosas Papá Noel, Santa Claus, como lo queráis llamar En el cual, en dicho evento, pues si tenemos estas cartas Tendremos un drop rate extra de lo que serían, pues, las moneditas del evento Que son para canjear en la tienda Punto positivo de lo que nos podemos encontrar en este evento en cuestión Es que en la tienda de dicho evento podemos comprar tickets de gacheo Y eso mola mucho Todo lo que vengan a ser tickets de gacha Se agradecen una auténtica barbaridad Por aquí la información del evento Pone que nos van a estar dando Esto no sé si se refiere al login, la verdad Voy un poco perdido, la verdad No he traducido absolutamente todo esto ¿Qué queréis que os diga? Voy un segundo al emulador Pongo el juego en el emulador Y lo voy traduciendo con el Google Lens Que va a ser muchísimo más rápido Así que, dadme nada Dos minutitos Para vosotros van a ser literalmente un segundo Ya, pa Bueno, bueno, ya estoy de vuelta Importante también mencionar una cosita Un detalle bastante interesante El juego ya se ha actualizado Así que confirmamos que 100% Vamos a poder seguir jugando Sin ningún tipo de problema Desde nuestros dispositivos Aunque estemos en cualquier parte del mundo Sin VPN, sin ningún tipo de problema Así que, maravilloso Ahora sí que sí Vamos directamente a todas las noticias Esto como siempre lo voy a ignorar No sé si debería, la verdad Porque imagino que habrá cositas interesantes Y vamos a hablar de todo esto de por aquí Lo primero parece ser que es un login Un login en el cual nos van a dar Hasta 20 tickets gratis De sumo Lo cual es maravilloso Esto me parece realmente increíble Me parece un detalle maravilloso Y lo que no sé es cómo nos lo van a ir dando Pero genial O sea, maravilloso No hay mucho más que mencionar Con estos 20 tickets También a priori conseguiremos Unas cuantas recompensas En forma de tamas No sé si eso son 5000 tamas Pero sería realmente maravilloso Pues sí, 5000 tamas Nos van a dar Nada más y nada menos Que casi dos multis Así que Es un muy buen login de aniversario Es un muy buen login de celebración Lo cual es realmente maravilloso En fin Continuamos con más Ya os digo que hace Lo que viene a ser que hace ¿Cómo decirlo? Fotógrafo Pues lo necesitáis Para hacer este tipo de cosas Utilizo Google Lens Para traducir Así que es lo que hay En fin Todos los días Vamos a recibir 100 de estamina En nuestra cajita Lo cual se agradece Maravilloso No hay mucho más que mencionar Lo recogemos Y los utilizamos Los vamos a utilizar obviamente Para el evento Continuamos con más información Lo siguiente Sería Que se triplica La cantidad de gachas gratis Que podemos hacer al día En el sumo De materiales Así que bien Bueno Son más materiales gratis Que vamos a poder conseguir Por si no lo sabéis El sumo de materiales Es este de por aquí Así que pues bueno Lo podéis hacer 3 veces al día Y vamos a conseguir Más materiales de por aquí Ya está No hay mucho más Que mencionar Al respecto de esto De hecho Cuando he leído Los 30 gachas gratis He dicho ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sumos gratis? ¿Dónde? ¿En qué banner? Wow Increíble Maravilloso Pero no Es en ese banner Así que Tampoco nos volvamos locos Por otro lado Supuestamente Vamos a tener El doble de drop De tamas De lo que vienen a ser Los ítems Para subir los personajes De rareza En las dificultades Difíciles de la historia Cosa que es un poco putada Porque obviamente Vamos a tener que utilizar Gran parte de nuestra stamina En lo que vendría a ser Lo habitual Que sería el nuevo evento Ahora hablaremos un poquito Sobre él Y por último Se aumenta el tiempo En el cual Vamos a tener Mayor drop En la posada Ya sabéis Cómo funciona la posada Cada 8 horas Recogemos Lo que viene a ser El descanso De nuestros personajes Y tenemos una chance De que nos dé Un material De subida de nivel De ese personaje Y aparte también Tenemos una chance De que nos dé El doble Actualmente Pues bueno Este tiempo Se va a mantener Durante un tiempecito más Tampoco sé exactamente Hasta cuándo Así que simplemente Aprovechadlo Esto es Todos los días Ir entrando aquí E ir colocando Tus personajes No tiene Mucho más drama Con lo cual Pues bueno Punto positivo Todo lo que sea Regalarnos más cosas Genial Y lo que quiero comprobar También es esto Del hard Porque no sé Si se refiere Del hard De esta historia Y para ello Lo vamos a comprobar O se refiere Del hard De los extra mission Así que lo que vamos a hacer Va a ser comprobarlo Para eso estamos Porque ya sabéis Que nosotros El takataka No lo entendemos Con lo cual Pues bueno Creo que es aquí Porque 12 12 es mucho 12 es una auténtica Barbaridad Sin embargo Lo voy a comprobar De nuevo Como os mencionaba Nos vamos al extra battle Nos vamos a Ana Que son los personajes Que estoy farmeando siempre Porque todas las Anas Están rotísimas Y vamos a ver Aquí Son 6 Pues yo creo que es el otro Yo creo que es el hard Yo creo que 100% Podemos confirmar Que es el hard Así que maravilloso Perfecto No hay mucho más Que mencionar al respecto Vamos a tener Un drop extra De lo que vienen a ser Todos esos materiales Durante Durante Pues bastante tiempo Lo cual es maravilloso ¿Cuándo se acaba? Pues todo lo sé Cuando se acabe Cuando se acabe El evento de Navidad De Navidad Perdón De Año Nuevo Si es que no hay No hay mucho más Que darle vueltas Por otro lado Tenemos el nuevo banner Como os he mencionado O nuevo Creo que esto es la información Del nuevo evento Si correcto Información del nuevo evento En el cual podemos conseguir Un nuevo riu Un riu totalmente gratis Al igual que en su momento Se puede conseguir ayuntado Pues ahora podemos conseguir Un nuevo riu El evento funciona exactamente igual Si tenéis las cartas del evento O las cartas del banner nuevo Pues tenéis un drop rate extra Dentro del evento En cuanto a tema de monedas Y el objetivo Pues es básicamente Darle caña Como os he mencionado Como os mencioné en su momento La idea es Pasártelo en normal Aquí la presentación del evento Este es el riu Es pasártelo en normal Con toda la calma Del mundo Sin ningún tipo De prisa Y luego ya En difícil Hacer todos los tries Todos los días Porque en difícil Es realmente Donde interesa más Conseguir las Las moneditas diarias Que es obviamente Donde más podemos conseguir Yo actualmente Tengo el difícil bloqueado Pero obviamente Cuando lo desbloqueé Que creo que hay más stage Que las que hubo En el evento de yuntao Pues básicamente Podemos sacar más De por aquí Y aquí tendríamos el gacha En el cual Bueno el gacha Perdón la tienda del evento En el cual por las moneditas Podemos conseguir Fragmentos De Fragmentos del riu Y como estaréis viendo Por aquí también Podemos conseguir 10 tickets gratis No sé si los 10 de los que nos hablan Se refieren a estos Y luego hay otros 10 Que son de login Es posible que se funcione De esa manera O son estos 10 gratis Y luego tendríamos Otros 20 por login No lo tengo del todo Claro Pero bueno Esto es todo Practicar Investigar Y demás Y luego el tema del boss Al cual no puedo entrar Pero que como os mencionaba Pues es conseguir Los tickets En las stages Para luego Venir al boss Y en el boss Conseguir la gran cantidad De monedas Que se pueda conseguir Para luego canjear En la tienda Aparte no sé si por login Nos irán dando también Fragmentos Del propio riu Con lo cual Pues bueno Todo esto será ir Ensayo y error E ir probando Y demás Obviamente el evento Lo tenemos que farmear Con lo cual Pues a ir dándole caña Imagino que será súper fácil No creo que haya mucho drama Entramos Nos lo pasamos Le damos al boss En la dificultad Más alta posible Y punto Hay logros Encadenados a este evento Obviamente Al igual que lo subo Al evento de Juntao Y eso se traduce En más gemitas Así que más tamas Con lo cual maravilloso Y no hay mucho más que mencionar Esto es todo La información Sobre el evento De año nuevo Bien Todo bien Vale Pero Ya está bien Con 18 banners Por actualización Por actualización O sea Creo que se nos está yendo Un poquito de las manos Es mi opinión Luego ya Pues cada uno Que llega a la opinión Y a la conclusión Que buenamente le interese Yo creo que se nos está yendo Un poquito de las manos No sé Shaman King Fumbari Chronicles Te puedes relajar un poco No hace falta un banner Todos los días Así que Me voy a ir despidiendo Espero que os haya gustado Muchísimo el videito Si ha sido así Suscríbete al canal Para más contenido De Shaman King Fumbari Chronicles Que ya sabéis que bueno Os seguiré informando Sobre todas las novedades Y cuando llegue a global Pues nos pasaremos a global En lo que hay Nada más Nos vemos en el próximo videito Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!